Buenos días, ¿quién reconoce este lugar? ¿Qué es este lugar? Voten ya, voten ya, voten ya, así es el aeropuerto de la Ciudad de México. Terminal 2, la terminal menos peor. ¿A dónde se vuela hoy? ¿Qué vaina sucederá? Pequeña pista, este es mi equipaje, ¿ok? Esto es todo lo que traigo de equipaje, mi libro, mi frutita, y priquene, porque uno nunca sabe. ¿Conocen esto y priquene? Es para cuando andas malo de la pancita. A ver, no ando mal de la panza, ando bien, pero como vamos a comer chiles y quién sabe qué más comida picante, pues miren, prevenir mejor que la ventana. Nememen lo justo que estoy llegando al vuelo, o sea de que empieza a bordar creo que en 25 minutos, para nada aconsejable, para nada, pero esperemos que no esté lleno, esa siempre es la cuestión. Que si no está lleno, todo chido, no, ni documento, nada, o sea, este es mi equipaje, bolsita de añor que va al súper lo que soy, ¿no? Aceptando lo que soy. Entonces, si no hay gente, todo bien, pero si hay gente, que yo luego les he enseñado que las pilas se ponen hasta acá, a seguir tu ruta, grave problema, grave y seria situación, que tan solo formarte para secar tu equipaje, 35 minutos. Nememen, justo había empacado mi machete, mi matamosquitos, qué mala onda, qué desconsiderados. Ah, nememen, eso es lo que yo llamo, tener una perra suerte. A todos los que teníamos nuestra bolsita de supermercado, nos pasaron por una fila especial bien rápida, así de todos los que tengan así equipaje de broma, pasen por una fila especial, porque si que había algo de gente, a ver, no mucha, pero algo. ¿Y qué? ¿Cinco minutos menos quedó? Me gustó eso, me gustó. Apoyemos a los que tenemos equipaje de supermercado. Así que bueno, en una situación repleta de ironía, me faltaba tiempo y ahora tengo tiempo de sobra. ¿Qué haremos con este tiempo de sobra? Tal vez ir al Starbucks, tal vez ir al Seven, tal vez ir al Subway, o tal vez comprar cosas innecesarias, no lo sé, un iPhone 6, ¿no? Siempre es necesario, o unos Galaxy Buds, buenos audífonos, tal vez unos AirPods Max. Ahora, ¿saben a quién no pasaron ni por la fila rápida? ¿Por qué trajo maleta? Sí, sí, fue un error, fue un error. La verdad, vamos como ocho horas. No sé qué tanto trae el niño ahí. La verdad, tengo pura ropa, güey. ¿Qué trae el niño? Ropa y calzones, güey. Mira, calzones está bien, porque con lo que vamos a comer hoy. Sí, nos vamos a cagar encima. Entonces, te estaré pidiéndonos prestados, pero vaya. Es que me dormí con esta ropa, la verdad, es que es algo limpio. Bien. Esa es la excusa. Bien decidido. Sí. Ahora, pregunta del millón. ¿Prestas calzones? Sí. ¿Verdad? Sí, no me cuesta. ¿Qué se puede? No me cuesta. ¿Ustedes prestan calzones? Sí. ¿Algún doctor, doctora por ahí? Aconsejennos. Ah, por cierto, la chamarra de Maruchan presente. Calen, esto que me compré ahorita son unos triangulitos de arroz, unos onigiris. No sabía que vendían eso así de que en el Seven y ese tipo de tienditas. Y mi hermano me dijo que es como lo más saludable que suelen vender en aeropuertos y tienditas y demás. Y miren que mi hermano es un hombre muy musculoso, ¿eh? Entonces yo le creo. Es musculoso, es verdad. Yo tampoco los he probado. Ah, pues mira. Ahorita los probamos juntos. En conjunto, usando mi... Pues estaba bueno el triangulito de arroz, pero muy difícil de comer. Vean esto. Vaya mala idea. Parece que comí un par de pericos acá. Sí, sí, sí. Terrible. Entonces, feedback para los arroceros. A ver. Chequen, ¿no? O sea, vienen los pasos. Pull, pull, pull. Vamos a ver. Pull, uno. Este todo bien. Este se siente rico. Esta... Esta fresa. Todo bien aquí. Ahora el dos. Pull. O sea, sí. Jala, jala, machín, machín. Es que mira. ¿Qué pedo? Sí. Es este. Ya sé decir. ¿Qué es eso? Ya se deshizo ahí. Ya soy el perico otra vez. O sea, ¿y qué? Luego esto me lo como su alga. O lo envuelvo... ¿Será que es para que no se humedezca el alga? Ah, mira. Y tal vez yo lo envuelvo otra vez. Ah, es para que el alga no se humedezca. A ver, a ver. Del culo. Con ganas, con ganas. ¿Mismo? Sí, ¿ves? Ah, es así entonces. Oh. Ay, yo lo vuelvo a armar. Güey. Güey, eso hace mucho más sentido. Ya había los CEOs de la empresa así de... Mucho licito, ha ido a Japón como seis veces y no sabe comer esta madre. Digo, bajo tu defensa no está claro, ¿eh? No está bien aclarado. Pero mira, así ya hace más sentido, ¿ok? Más sentido. No obstante, miren, el daño ya está hecho. Ya la periqueada ya está hecha. Sí, nos periqueamos. Nos periqueamos. En el avión. En el avión. Disculpen Aeroméxico por periquear en sus aviones. ¿A dónde se está llegando? ¿A dónde? ¿Quién ubica este aeropuerto? Por cinco puntos. Cinco puntos. ¿Dónde es maniante conectado? ¿Quién? Ahí dice, güey. Otra pista aquí. Otra pista. ¿Dónde estamos? ¡Hola! Y así es, hermosello. Es el destino. Es la parada. Qué locura que viajamos en el tiempo, vaya, de que aterrizamos prácticamente a la misma hora a la que salimos. Esto porque aquí son dos horas antes que en Ciudad de México. Siempre me huele a la cabeza eso cuando vuelas de este a oeste y viceversa, que es como viajar en el tiempo. Ahorita que volvemos de regreso, vamos a perder dos horas. Y pues nada, muy bello, muy chilo. ¿Dijeron por aquí? Vaya que sí. Hermochilo. Hace mucho calor. Mucho, mucho, mucho. Se dijo aquí en el aeropuerto, usa mucho bloqueador en tu estancia aquí. Lo haremos y comeremos mucho chile y carne. Por aquí, la uni de Sonora. A sus espaldas, el cerro de la campana. Creo que ya no se ve. Ahí está, el cerro de la campana. Que a ver, no se llama la campana porque parezca campana. Toda mi vida pensé que el cerro de la campana, pues por su forma. Resulta que no, que es por el tipo de piedra. Que como que suena como... Y bueno, me dicen que por aquí también hay unos hot dogs o bien dogos muy emblemáticos. Los hot dogs de la uni. Ay, no se puede poner más norteño que esto. Vean, vean, vean. Un cactus. Un cactus en la calle. No sé, eso no es normal verlo. Eso es del norte. Estamos en el desierto. Una mamalona. Llevamos minutos en Sonora y ya vimos un cactus. Ya vimos una mamalona. Ya nada más falta alguien con sombrero y estoy listo. A ti, Sonora, por nada yo te cambio. Por mucho tiempo que ausente esté de ti. No más recuerdo el amor de mis amores. Y estoy seguro que yo... Estando en el mochilo. Claro que sí, nos vamos a echar un dogo. Aquí al hot dog le dicen dogo. Y miren, a la falchicha le dicen winnie. Winnie con tocino. Y lo que hace especial al dogo es que le echas de todo, de todo. Vean, le echas quesis salsita picante. De hecho se llama Sonora. Quesis su quesito. Gracias, Master, gracias. Ah, ¿qué tal? Que si las salsas en quesito. Eso de este otro, con todo. Estamos en el mercado municipal. Qué loco, ¿no? Ver las cabezas de las bajas. Ay, ay, ay. Increíble de vida. Wow. Dios santo. Gráfico, ¿eh? Contenido. Gran habilidad. Vean, vean. Órale. Bien, se rifó, ¿eh? Se rifó. Muy bien. Gracias, mi niño. Es que le dieron como tres teléfonos para tomar fotos. Entonces hasta el cuello recurrió. Una vez más, gente del cruz se une. Eso. Sí, sí, sí. Ahora, croc y sombrero. Combinación ganadora, ¿eh? Croc norteño. Croc norteño. A ver, estos son los tacos Johnny's. Sí. ¿Y por qué está volteado? Porque son tacos de cabeza. Y así concluye nuestra breve aventura por Hermosillo. Miren qué belleza. Muy tranquilo el aeropuerto. Está bonito, la verdad. Se ve nuevo, se ve renovado. Se regresa, se vuelve a la ciudad. Y uno le da. Uno está comprometido. Uno incluso compró pesitas nuevas en Mercado Libre. Como por mil baros. Chiras, perronas. Miren, está bien cool. Es este estuchito. Entonces trae dos mancuernas, ¿ok? Y un tubo para unirlas y hacer una barra larga y como varios disquitos. Está bueno el kit. Bueno, perdón, se casó ahí. Espero que hayan tenido un día perro. Un día bonito. Yo aún tengo ahorita unas llamadas y demás. Días vienen que ocupados. Pero así se gozan, ¿no? Así es productivo. Así pasan ricos los días y divertidos.